Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que culminó precisamente el segundo campeonato Copa Rural Zona Norte Me acompaña John Carlos Romero quien es el organizador, bienvenido a Caquetá Noticias John y contamos un poco a los seguidores, quienes fueron los ganadores Los ganadores fueron el sector del bajocaguan, en la categoría masculina y en la categoría femenina el sector de la inspección de los pozos ¿Qué significa esto para estas personas? Es un logro grande gracias a la voluntad del señor, un paso más en todos los propósitos de consolidación En propósitos de escuelas de formación deportiva en todo el territorio, unidad familiar, integración Apostarle desde lo positivo del deporte, la zona norte una transformación, un ejemplo a seguir En todos los sectores rurales y parte de la geografía colombiana A través de las actividades que se desarrollan en cada uno de sus territorios con los campeonatos rotatorios ¿Cuál fue la premiación? Se les entregó efectivo, uniformes, trofeo y pues también un acompañamiento directo en cada uno de los diferentes partidos Muchas gracias a John Romero quien es el organizador precisamente del segundo campeonato Copa Rural Zona Norte Quien da a conocer precisamente de los campeones de esta actividad deportiva Pero precisamente hablamos con sus representantes Pues primeramente darle gracias a Carlos por esa invitación, por darle gracias a los equipos Fue muy buena la participación Nosotros venimos a participar, pues quedamos de segunda Pero para nosotros es como un triunfo, sí, sí señor ¿Y ustedes entran? Sí, claro, un poquito, pero bueno ¿Cómo fue la preparación para venir? Pues no todas estábamos ahí agrupadas en la misma vereda Pero las que estábamos, entrenábamos para hacer, participar de este proceso acá Para nosotros significa un logro muy alcanzado porque pues ninguna llegamos a esos extremos Y estoy encantada porque pues en realidad se logró lo que vinimos, el propósito que vinimos ¿Ustedes entrenan por allá en sus veredas? Sí señor ¿Cómo ha sido el entrenamiento? Pues el entrenamiento es de nosotras mismas No tenemos entrenador personal ni mucho menos, pero pues nosotras hacemos el deber ¿Venían concientizadas a ganar? Sí, esa es la meta ¿Qué ganaron? Nos ganamos 700 mil pesos y nos ganamos un triunfo muy bonito Se espera, como lo ha dicho John Romero, el organizador Pues para el próximo año, el tercer campeonato Copa Rural Zona Norte Soy Martín, informando desde el municipio de San Vicente de Caguán para Caquetá Noticias Noticias de Sacas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!